Dispense, señoras. Hace calor y... las apreturas. Su mujer sí que me apretó a mi gatewood. Era la presidente del comité de despedida. Excelente plantel de soldados llevados. Me siento orgulloso de mi patria cuando veo jóvenes tan apuestos en el ejército. ¿Saben ustedes a dónde van? Hermano, ¿no se ha enterado de lo que pasa? ¿Qué pasa? No, no le comprendo, reverendo. No soy clérigo, ¿saben? Soy amigo, es viajante de whisky. Nos van a arrancar la cabellera.